su doctorado en Agen, en Alemania, porque aquí hubo vuelta, y entonces tenía las buenas intenciones de salir aquí en la facultad, lo hubiéramos conocido todos, pero pues no se pudo, se fue a Alemania, y después hizo un postdoc en Barcelona, entonces ella trabajó en Gráficas, y bueno, Adrián, yo te agradezco mucho que hayas aceptado mi interés. Acaba de ingresarse un poquito al instituto también, está en la unidad juriquilla. Pues muchas gracias, Mónica, para mí es un gusto enorme, la verdad, venir aquí a la sede principal del Instituto de Matemáticas, y como les comentaba a un par de ustedes ahora, estoy, bueno, para mí es muy importante venir aquí y conocerlos, porque conozco solamente a un par y al resto, o por nombre, o como mucho por foto, y la verdad que creo que es muy importante, pues mantener el contacto mucho más seguido, y por eso pues creo que es importante venir aquí y tratarles un gusto de cuidar esta plática. Bueno, les voy a contar sobre el tema de independencia en gráficas, es un tema que tiene ya cierta historia, y entonces les voy a contar un poco de la historia y también de resultados más actuales, y que son en parte en colaboración con Mía, con Yair Taro, que es de la Universidad de Haifa, Orenin, de Israel. Y bueno, pues les voy a contar primero, pues, un ejemplo del ajedrez, para que vayan como viendo de qué se trata la independencia en gráficas. Ahora no les voy a contar nada de gráficas, sino solo del ajedrez. Desgraciadamente no se ve tan bien, pero ahí puse un ejemplo de una reina, bueno, una pieza de ajedrez que es una reina, y pues como la mayoría de ustedes me imagino que saben, la reina se puede mover en todas las elecciones, verticales, horizontales y diagonales, los campos que quiera, por lo tanto, esta reina ataca todos estos campos, entonces se ven aquí todos en la vertical, en la horizontal, en las diagonales. Y un problema muy, bueno, más o menos antiguo, es de colocar el máximo número de reinas posibles en el tablero de ajedrez, de tal forma que entre ellas no se ataquen. Y bueno, aquí, como ven, es una configuración de ocho reinas que entre ellas no se atacan. Y son ocho, y efectivamente, pues es el máximo número que podemos poner, porque si pusiéramos una más, tendríamos a fuerzas dos en un mismo renglón o en una misma columna, y entonces se atacan. Y entonces, con esto queda resuelto, para este tablero, por ejemplo, el problema de colocar las ocho reinas. Esto es fácil. Este problema les interesó mucho desde que Max Bersel, que fue un ajedrecista alemán, famoso en ese entonces y conocido ahora solo por este problema que he hecho. Y él se interesó por, o publicó en este problema en una revista de ajedrez, de cuántas maneras se pueden colocar estas ocho reinas sobre el tablero de ajedrez, sin que, así, de esa forma. Y pues muchos matemáticos se interesaron en esto, entre otros Gauss, y también hay leyendas ahí un poco, pues, tontas, porque resulta que Nau fue el patamarco que encontró las 92 soluciones, bueno, contó esas 92 soluciones, que después demostró que eran el óptimo, y se cita en la literatura constantemente que Gauss fue el que dio esta solución. Pero Gauss encontró no 92, sino 72 soluciones, entonces estaba un poco equivocada. Bueno, el problema de cuántas posibilidades hay, en sí no nos interesa, nos interesa lo de las reinas que no se atacan, que digamos que son independientes, y nos interesa más, por ejemplo, este problema que resuelve aquí Paus, que prueba que en un tablero de M por N, ya así en general y en arbitraria, efectivamente el máximo de venas que se pueden colocar sin atacarse son N. Y bueno, ahora para ir hacia las gráficas, ¿cómo podemos presentar este problema de las venas independientes en gráficas? Pues, ponemos un vértice sobre cada una de las casillas, y siempre se van a, bueno, dos casillas van a ser, o dos vértices van a ser adyacentes, si una reina puede pasar de una casilla a otra, o sea, puede atacar esa otra casilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ven un poco malos colores, pero si aquí tenemos una reina, o sea, si agarramos este vértice, este vértice va a poder, va a ser adyacente a todos los de acá y a todos los de la diagonal, que los pongo aquí en rojo, no se ve muy claro, creo, no contrasta tanto, pero bueno, creo que se entiende más o menos. Entonces, con una gráfica se puede modelar el problema de las reinas independientes, y pues nos interesa buscar lo que se le llama un conjunto independiente máximo de vértices. Y este concepto lo introduce el Claude Verge ya en las gráficas, de hecho haciendo la relación con el ajedrez, y él lo llama, diferente, lo llama conjuntos estables, en inglés es table sets, y bueno, hoy en día se conocen más como conjuntos independientes. Entonces, bueno, para formalizar esto, si tenemos una gráfica, un conjunto, un subconjunto de los vértices va a ser independiente si la gráfica inducida por este conjunto no tiene aristas. Y bueno, lo que queremos es encontrar un conjunto independiente de cardinalidad máxima, y la cardinalidad de un conjunto independiente máximo lo vamos a denotar con alfa de g. Y bueno, se conoce que este problema es NP duro, este es uno de los... de hecho, o sea, es equivalente al problema del clan máximo, o sea, de una subgráfica completa, máxima en la gráfica, y el, este, el card demostró, pues uno de sus 21 problemas famosos, que demostró que son NP duro, usando las, el teorema de Cook, el famoso teorema de Cook, el problema de satisfacibilidad, que es NP completo. Bueno, este, bueno, aparte de las edrez, las edrez es una cosa bonita, pero pues es una cosa con la que jugamos nada más. Este, hay otras aplicaciones del, de los conjuntos independientes, que podemos decir que son interesantes para, pues, la sociedad, sobre todo, hoy en día, este, con la tecnología tan avanzada que tenemos. Por ejemplo, este, bueno, si tenemos una red de estaciones de tradición inalámbrica, o más bien, lo que queremos es poner las, las estaciones de tal forma que no haya interferencia entre ellas, pues, podemos crear una gráfica, eh, uniendo las estaciones o los puntos donde, este, estarían a demasiada, o donde pudiera haber, este, ¿cómo se llama? interferencia, y buscamos un conjunto independiente de tal forma, máximo, entonces, podríamos abarcar todo el área, este, sin que haya interferencia entre las estaciones. Esa es una aplicación, y más interesante se me hace en procesos computacionales, donde, eh, el procesador de una computadora recibe ciertas tareas para hacer, y por supuesto, el procesador puede hacer las cosas solamente una por una, ¿no? No lo puede hacer al mismo tiempo. Entonces, este, esto se suele modelar con una gráfica de intersección, de intervalos, este, que, bueno, digamos que cada intervalo es como el tiempo donde empiece, donde termina una tarea, y, y, pues, aquí van llegando tareas, y el procesador tiene que decir, ahora me voy a ocupar de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces, mediante conjuntos independientes, o sea, que ahora les voy a decir cómo se, se podría definir aquí, eh, podemos lograr que el procesador, eh, agarre los, eh, las tareas que no se solapen. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues si tenemos, para cada intervalo se le va a asignar un vértice, y va a haber una lista entre cada dos vértices, cuyos intervalos se intersecten. Y entonces, si encontramos un conjunto de vértices que no, que son independientes entre sí, entonces vamos a encontrar, eh, un, un, eh, una secuencia de tareas que no se solapa. ¿Ok? Bueno, esta es una aplicación interesante. Y, bueno, ahora, este, vamos ya a tomar hasta algunas matemáticas de serie, eh, para que quede claro, donde toda la práctica, eh, bueno, vamos a tener la gráfica así con conjunto de vértices, V y E, conjunto de listas, N va a ser el número de vértices, D de V, el grado del vértice, V, D de G, este hay que marcar rondo, que es el, eh, el grado promedio de, de la gráfica, o sea, la suma de los lados dividido entre el número de vértices, y este es el grado máximo de la gráfica. Entonces, bueno, como les decía, el, el número de independencia, o encontrar un conjunto independiente máximo, es un problema NP duro, entonces, pues sí es interesante buscar cotas que sean más o menos satisfactorias para, pues, poder agotar el número de independencia. Entonces, pues, empezando muy ingenuamente, disculpen que tengo, este, cosas en español y cosas en inglés, pero, pues, eh, reciclé parte de una plática y, este, y se queda la señal número de vértices. Entonces, este, el, el, la cota ingenua surge así, agarramos de la gráfica, uno tras otro un vértice, lo seleccionamos, y lo quitamos, y quitamos también todos sus vecinos, ¿sí? Lo agarramos, lo ponemos en nuestro montón, y seguimos en la gráfica que queda, agarramos otro vértice, lo ponemos de nuestro montón, y quitamos todos los vecinos. Y así, entonces, los que vamos sacando, no son, no son adyacentes nunca, porque hemos seguido quitando los vecinos, hasta que la gráfica que nos queda, o sea, o más bien nos quedamos sin nada, y con eso, ya conseguimos un conjunto intermediente. Entonces, para hacer un ejemplito con esta gráfica, pues, vamos agarrando, digamos, ese vértice de arriba, quitamos todos sus vecinos, ahora agarramos este de abajo, quitamos todos sus vecinos, agarramos ese de arriba, y luego nos quedan esos tres solitos, pues, los podemos agarrar unos a los otros. Y tenemos este conjunto independiente. Pero, pues, en realidad, no hemos actuado muy inteligentemente, y habría que más bien pensar un poco, por más detenimiento, que nos convendría a la hora de escoger el vértice. Y entonces, bueno, este, esta forma de, de escoger el conjunto independiente, así que normalmente nos da una cosa, muy facilita, que es, como, vamos escogiendo así, vértices y sus vecinos, o bueno, agarramos, quitamos los vecinos, entonces tenemos, este, vamos, podemos particionar el conjunto de vértices, de esta manera, hasta, al final, el último vértice que agarramos, y sus vecinos. Entonces, siempre aquí va a haber a lo más, grado a máximo, más un vértice, ¿no? A lo más. Y entonces, este, el número de vértices escogidos, es siempre uno de cada uno de estos conjuntos, entonces, el total es n, o sea, al menos n entre 20 más 1. Pero, más interesante, es una cota que demuestran Calvo y Wei, independientemente, Calvo es el colaborador con el que tengo las cosas que les voy a presentar más adelante. Y, pues, esta cota, les voy a contar ahora, como sujez, el escogólico que, este, ahora, es importante tenerla, al menos, vista primero. Entonces, el siguiente método de cómo aproximar un conjunto independiente un poco más, eh, bueno, que nos dé algo un poco mejor, más grande, un conjunto independiente más grande, pues es, en vez de escoger cualquier vértice, vamos a agarrar vértices del lado mínimo, otra ronda, pues, en lo que quede, o sea, que vayamos teniendo como más, eh, posibilidad de agarrar más vértices, ¿no? Entonces, bueno, otra vez en el ejemplito, pues agarramos un vértice de grado 1, quitamos todos mis vecinos, y así sucesivamente, esos dos salen regalados, hay el vértice de grado 2, otro vértice regalado, sigue aquí uno de grado 2, y así, si vamos a agarrar siempre los, uno de grado mínimo, pues, en este caso, obtuvimos 10 vértices, bastante más que con el método anterior. Y, bueno, este método nos da justo la jota de carlo y güey, y la demostración funciona muy fácil, es por inducción. Y, bueno, lo que queremos mostrar es que alfa es mayor o igual que este número acá, ¿no? Y ese número lo podemos partir en dos, aquí con los vecinos que están en la vecindad cerrada de, el primer vértice, así les puedo explicar esto, y el resto. Este, bueno, esto es el conjunto que escogimos, esto es el conjunto menos el primer vértice, que es el de grado mínimo en la gráfica, y esta es la gráfica que queda a la hora de quitar el primer vértice y sus vecinos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, es usar inducción con esta gráfica. ¿Sí? Entonces, de aquí, este, o sea, esta desigualdad viene de que X1 es, tiene grado menor igual que los, sus vecinos, los cuadros de la gráfica, y aquí, pues, claro, los grados en la gráfica que es de Y, pues, pueden ser menores que en la gráfica original. Entonces, esta desigualdad es para las dos partes. Luego, aquí, este, aquí tenemos todo el tiempo de X1, y son, en total, de X más uno, de X1, digo, de X1 más uno vértices, entonces esto es igual a uno, y esto, por inducción, es menor o igual a Y estrellita, que nos da desigual a Y, menor o igual que alfa, porque alfa es el máximo. Entonces, de ahí surge, bueno, de X se puede probar la desigualdad de cada güey, que la probaron, este, de hecho, de distinta forma, porque creo que el güey lo probó de esta manera, y Carlos lo probó usando el grado máximo, que es lo que les voy a, bueno, no les voy a dar la demostración, pero, este, si les voy a contar cómo funciona usando el grado máximo, entonces, prácticamente haciendo las cosas al revés, y es, este, como le vamos a hacer, vamos a ir quitando vértices del grado máximo, pero solo los vértices y sus aristas, y no sus vecinos, y así sucesivamente, hasta que nos encontremos con un conjunto de vértices libre de aristas. Entonces, pues empezamos con ese delgado máximo, seguimos con el siguiente delgado máximo, y así sucesivamente, así, chan, chan, hasta que nos quedamos con un conjunto libre de aristas, que es independiente, y efectivamente, este, esta forma de proceder, este algoritmo, nos da la misma nota de cada güey, de igual. Y luego hay una demostración muy bonita, pero mucho, muy posterior, que, este, se debe a, bueno, la puso Alan en su libro que tiene con Spencer, de, el método probabilístico, o probabilístico, este, bueno, y nos va a contar cómo funciona, se define un orden total sobre el conjunto de vértices, de forma uniforme, o sea, quiere decir que cada vértice tiene la misma probabilidad de salir, o sea, vamos a escoger un conjunto, o bueno, cada vértice, sí, vamos a escoger un conjunto aleatoriamente, de tal forma que cada vértice tiene la misma probabilidad de ser escogido, en cualquier otro, ¿sí? Y vamos a, eh, definir este conjunto ahí, va a ser el conjunto de vértices, eh, de tal, cuyos vecinos, todos sus vecinos, vienen después que en ese orden, ¿sí? Entonces, o, o más bien, son los vértices que aparecen antes que todos sus vecinos. Entonces, a la hora de escoger esto, pues, no va a haber vértices adyacentes, porque siempre vamos a escoger un vértice, eh, o sea, y sus vecinos van a ver después, ya no van a haber escogido, ¿sí? Entonces, tenemos un conjunto independiente, y eso nos da otra vez la foto de Cargway, porque, pues, el, eh, número de dependencia, que es el máximo posible, por supuesto que va a ser mayor o igual que el, la cardinalidad esperada, el conjunto independiente que tenemos aquí, que, pues, es la suma de las pruebas originales, y es el, como están, eh, escogidas uniformemente, entonces es uno entre el grado del vértice más uno, ¿sí? Como ven, pues, es una línea. Esta va a demostrar, ¿cómo voy el tiempo? Bueno, este, entonces, nuevamente, esta es la, la cota de Cargway, y, este, de esta se deriva esta otra, que este es el grado promedio, simplemente por convexidad, este, y y, esta es una cota que también se deriva del famoso teorema de Turán, para los que bien lo conocen, este, y ahora vamos a irnos a, más adelante, a una generalización de la independencia, esta es la cada independencia, y lo que pedimos es, pues, ya no que en el conjunto independiente no haya aristas, sino que todo vértice tenga a lo más cada vecino, menos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el grado máximo de la gráfica inducida por este conjunto sea de lo más cada, ese es un conjunto, y, bueno, nos interesan los conjuntos K independientes máximos, y este alfa K va a ser el número de K independencia, hasta la cardinalidad, pero, de un conjunto K independiente máximo. Y, bueno, cuando K es cero, tenemos el alfa, que, o sea, de independencia, de la que estuvo hablando. Y este concepto, bueno, la generalización, la introdujeron Finn y Jacobson en el 84. Y, nuevamente, un poco para, como motivación, otra vez, la gráfica de intersección de intervalos, recordando lo de los procesadores, pues, ahora, hoy en día, ya no solo tenemos computadoras con un procesador, sino con varios procesadores que pueden hacer, ahora sí, varias tareas paralelamente, ¿no? Entonces, este, pues, aquí, justamente, los conjuntos K independientes, pues, nos interesan, porque ya no queremos que no se hagan dos tareas al mismo tiempo, sino que a lo mejor sí queremos que se hagan tres tareas al mismo tiempo, porque tenemos tres procesadores. Entonces, pues, los conjuntos K independientes pueden ser aquí de utilidad. Bueno, ahora, yéndonos hacia las cotas, voy a hablar un poco paralelamente a las cosas que les dije de la independencia. Y esto va a ser un poquito paralelo a la cota ingenua que les presenté. Pero, en este caso, es bastante más interesante. Y tomo parte de este teorema, o lema de Lovard, del 66, que dice que si tenemos este número T, que es delta más uno, entre K más uno, y eso es el techo, entonces, hay una perdición del conjunto de vértices en T conjuntos, de tal forma que cada uno de los conjuntos es un conjunto K independientes. Pero, eso es, ahora ya con mis palabras, ¿no? Él no dijo K independientes. Seguramente puso esa notación, ¿no? No sé, bien. Sí, la notación es muy bonita. Tenemos aquí, digamos, cualquier partición del conjunto de vértices en T conjuntos, cualquiera. Y ahora vamos a construir esta partición. Pues, supongamos que tenemos un vértice X que está en este conjunto y tiene K más un vecino o más. Pues, entonces, este vértice no puede tener en todos los conjuntos también K más un vecino, porque entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos que el vértice X tiene más de delta vecinos que es ya el máximo. Entonces, quiere decir que hay un conjunto en donde el vértice X tiene a lo más K vecinos. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a X a este conjunto y ¿qué va a suceder? Pues, aquí él va a tener K vecinos y una cosa importante es que el número de aristas que está fuera, entre los conjuntos, va a crecer. Entonces, vamos a ir haciendo este paso una y otra vez y siempre va a ir creciendo el número de aristas. Entonces, lo vamos a hacer hasta el momento que el número de aristas fuera de los conjuntos sea el máximo. Y entonces, ya no va a haber forma de hacer un intercambio así. Entonces, quiere decir que ya todos los vértices van a tener a lo más K vecinos dentro. Entonces, esto es lo que explico aquí. Y este algoritmo tiene un, ¿cómo se llama en español? Un tiempo de ejecución de algo más, o sea, de orden polinomial cúbico. Y nos da esta cota. ¿Por qué? Para el número de K independencia. Lo que vamos a hacer es escoger el conjunto de esta partición, el más grande que tengamos. Y ese va a ser, por supuesto, mayor o igual que el total de los vértices es el número de conjuntos. Y el número de conjuntos era T, que era este numerito. Y eso nos da la cota encontrada por Hawkins y Dayton en el 86, que no hicieron uso de este resultado de Robert, porque no lo conocían. Entonces, esto va a ser una de las cosas que vamos a usar y que va a ser importante, porque mediante este método de Loas podemos encontrar un conjunto K independiente con cardinalidad al menos esto. Y como, pues haciendo una partición de ese estilo y agravando el conjunto más grande de todos ellos. Pero bueno, la gente se preguntaba, bueno, ¿podemos generalizar la cota de Karo y Wei? O sea, buscaban una cota de este estilo, donde tenemos una suma sobre los vértices y una función en los grados de los vértices. Y pues se pusieron a trabajar y pues no sé si intentaron o no, pero el caso es que la estrategia usando el grado mínimo, esa no ha rendido frutos, o sea, no, realmente no hay resultados al respecto. Puede ser que se pueda, puede ser que no. Yo sí creo que sí, pero no nos trae nada mejor de lo que se conoce a esta hora. Otro es, con el método probabilista, pues ese sí, se complica la cosa considerablemente, hay de repente muchísimas dependencias entre los conjuntos y se vuelve una locura y nadie hace ningún resultado. Entonces eso resulta muy impresionante de lo que era para la independencia una línea, para la K independencia es imposible. Y donde sí se han obtenido resultados es usando el método del grado máximo. Y que pues funciona tal cual como les contaba, vamos quitando vértices de grado máximo y hasta que nos quede un conjunto con un grado máximo a lo más, o grado a lo más K. Y con eso ya no les voy a contar los detalles. Este Favarón prueba esta cota que generaliza realmente caro güey, aquí no se fijen un poco, esto es el número de vértices aislados, pero si los ignoramos y pedimos que la gráfica no tenga vértices aislados, ya con eso, pues queda una cosa del estilo. Pero bueno, esta cota pues no, la gente no está muy contenta con ella porque pues estos son unos factores bastante grandes que estorban. Bueno, el de abajo es el de abajo. Entonces, este, bueno, Cario y Tusa se pusieron a trabajar y encontraron una función que sí cumple más o menos las expectativas y, pero bueno, de alguna forma lo logran un poco siguiendo los pasos de Favarón, pero pues ajustando ahí un poco las cuentas encuentran una función que pega más y tampoco les voy a contar los detalles, lo único que les voy a contar es que, bueno, esta función sí cumple es que da esta cota, generaliza también el resultado de caro güey y tiene pues ciertas particularidades que son importantes para la prueba, una que es convexa y que es estrictamente monótona decreciente, otra que en cero es igual a uno, pero esos son detallitos todavía. Esto ya es un poco más importante, que las diferencias estas van decreciendo, o sea, estos cuadritos van a ser muy grandes más chiquitos, aquí vamos de unidad en unidad, ¿sí? Este, y la otra es que si vemos estas áreas, ya no les voy a decir así en mucho detalle, solamente pues en el dibujo más o menos yo creo que les queda claro, esta es la condición más fuerte que este área y este área tienen que ser iguales y con eso salen las cuentas, pero pues es una función muy específica y no nada más de sí, o sea, es como lo mejor que se puede encontrar es que está en una función así como Favarón. Entonces, bueno, con eso efectivamente mejoran la cota del Favarón y generalizan la de caro güey. Y bueno, esto, ¿qué nos da? Así, digamos que resumiendolo, nos da una cota de este estilo. Aquí ya quitamos el K más 1 de Favarón, tenemos este 2 delante del grado promedio y bueno, aquí K más 2. Pero bueno, sigue siendo algo que todavía no realmente es muy justo, ¿no? O sea, tenemos gráficas que cumplen... A ver, no sé, aquí está un poco feo, no podemos poder leer tan rápido, pero que cumplen esto. Entonces, o sea, si ven aquí la diferencia, el factor de diferencia es de... O sea, estas gráficas son como las que conocemos que tienen el menor número de K en la tendencia, ¿sí? Que son uniones de completas. Todavía el factor que tiene es considerablemente grande. O sea, la diferencia es un factor de 2 por algo que es más o menos 1. Bueno, entonces ahora recapitulando un poco las cosas que tenemos. Tenemos la manera de proceder con la cosa de Lovash. Y ahí resulta que cuando la diferencia entre el grado máximo y el grado promedio es pequeña, entonces sale bastante bien. O sea, cuando son bastante peores las gráficas, la cota que nos da esta de Hopkins y Stator es bastante buena, en cambio la de Karen Tusa no resulta tan buena. En cambio, cuando la diferencia entre el grado máximo y el grado medio es grande, entonces ahí sí la cota de Karen Tusa es mejor. Este, bueno, aquí un ejemplo es con la gráfica que es una estrella, pero, bueno, o sea, créanme que entonces aquí es... Karen Tusa es mejor. Entonces, pues justamente eso nos dio a pensar. O sea, a veces una cota es buena, a veces la otra, pues, ¿por qué no mezclar las dos cosas? Y eso es justo lo que usamos. Y entonces lo que vamos a hacer es, cuando la diferencia es pequeña, pues agarrar la partición de Lovash. Cuando es grande, pues borramos vértices de grado máximo. Y entonces, así, intuitivamente, pues, poniendo este tipo de condiciones, si es que el grado máximo y el grado medio son, difieren suficientes, pues entonces borramos vértices de grado máximo, sino la partición de Lovash. Y entonces, aquí encontramos esta cota que es mucho más, este, justa que la de Karen Tusa. Y, bueno, ya no tenemos la suma. En este caso no sale una suma, sí sale una cota silencio. Donde, bueno, este, aquí todavía nos estorban un poquito estos dos, dos, después. Entonces, y la demostración, así, muy por encimita, va, es, bueno, bastante fácil en realidad. Es, pues, en el primer caso, se usa la cota de Hopkins y Staten directamente, se hacen cuentas y se sale. Y en el segundo caso, pues, con la inducción, va quitando vértices de grado máximo. Y con la inducción, pues, ya usas, este, inducción de la gráfica donde ya quitaste un vértice y haces cuentitas y sale, ¿no? Todo eso sale muy así como de volar. Y, pues, sí, el factor S de diferencia, más o menos se cierra. O sea, si D crece y K está fija, entonces este factor que teníamos antes, pues, pues, se cierra realmente, ¿no? Este, y bueno, nuestra prueba de este, de esta cota nos da también un algoritmo que funciona, que es muy, muy fácil. Entonces, agarramos la gráfica, calculamos el grado máximo, el grado promedio y, pues, ¿qué vamos haciendo? Vamos quitando vértices de grado máximo siempre que el grado máximo, o sea, haya esta diferencia, ¿no? Del grado máximo y el promedio. Y vamos quitando vértices de grado máximo hasta que el grado máximo haya disminuido suficientemente y entonces hacemos una partición estilo Lovash. Entonces, pues, no solo tenemos una cota bonita y mejor, sino que también, este, tenemos un algoritmo que funciona además en tiempo por el número, en n cúbica. Este, bueno, esta es la cota y como les decía, todos los dos los queremos quitar. Entonces, pues, nos alentramos un poco más, entonces nos fijamos más, este, un poco más en cómo quitamos los vértices. Ya no, los vértices de grado máximo nos vamos a detener un poco en cómo los vamos a ir quitando. Y bueno, se complica mucho la cosa, o sea, el dióxido lo valga muy resumidamente. Este, se necesitan muchas más herramientas para demostrar esto. Pero bueno, está interesante y de hecho, o sea, se puede seguir haciendo investigación en esto para encontrar los, las cotas justas en cada una de las cartas. O sea, todavía hay bastante por hacer. El caso es que hacemos uso de este lema, en el cual mostramos que siempre que tenemos, bueno, tenemos grado, medio, tanto, ¿no? Entonces, existe una subgráfica de la gráfica con un número, al menos tantos vértices, este es un, este es un, este es un ente, es un ente, cualquiera, ¿ok? Al menos tantos vértices, tal que ya sea el grado máximo, esto, o sea, aquí fíjense que D es el grado promedio, ¿no? O el grado promedio de la gráfica nueva es uno menos que la gráfica original. Entonces, esto, mediante este lema, vamos a poder emplear justo también las dos cosas. O quitamos vértices del grado máximo, o inducción. Y entonces, este, bueno, ahora les voy a contar bien, este, más bien con el algoritmo, cómo se deriva, finalmente, esta cota, que es la, actualmente, la que mejor se conoce para el número de cae de dependencia. Este, pues funciona así, es un poco más complicado el algoritmo. Agarramos nuestra gráfica, calculamos el grado máximo, el grado promedio, esta T y esta R son cosas técnicas que, que tampoco se las voy a dar ahora, porque son un poco técnicas, y, este, entonces, veamos, si el grado máximo es suficientemente grande, pues entonces vamos a hacer cálculos, vamos a ir quitando vértices del lado máximo, esto se va a ir dando vueltas aquí, hasta que la gráfica que quede tenga un número determinado de vértices. Si, o sea, esto quiere decir, esta R es el número de pasos que vamos haciendo. Si, o sea, si el número de pasos ya sobrepasa este número que estamos dando aquí, entonces volvemos a empezar, ¿ok? Entonces, lo que hacemos aquí es ir quitando vértices y no vamos a volver aquí hasta que hayamos quitado suficiente, ¿ok? Y por el otro lado, si ya el grado máximo se ha reducido suficiente, pues vamos y hacemos una partición estilo Lovash y chan-chan, y agarramos el conjunto más grande de esos, y eso nos da el conjunto K independiente que cumple con la crota mencionada. Y creo que ya hablé bastante rápido porque ya terminé. ¿Preguntas? Bueno, pues nos salió para ello. Pusiste, decías al principio, el problema general de la gráfica es en este libro, para saber cuánto se te cumple, para qué independencia también. Sí. Pero, por ejemplo, pusiste los ejemplos de unas que su número de independencia era más grande que las cuotas que tienes. Las completas, no sé gráficas. No. De igual, la pregunta es esta. De repente tienes muchos algoritmos que te permiten calcular, estimados, ¿no? Y te permiten, algoritmos, sacar unas particiones que te sirven. De esos algoritmos, si yo me agarra una gráfica así, nos vamos al azar, ¿hay alguna idea de cuál es la probabilidad de que ese algoritmo me da el número correcto? Uy, no. O sea, un poco saber si realmente la parte dura que no la puedes calcular con los algoritmos que tú hiciste, en términos de las gráficas, la mayor parte de las gráficas son la menor parte de las gráficas, o nivel. O sea, a ver si las cuotas superiores, los ejemplos de cuotas son muy patológicos o no. ¿Qué sería la...? Sí, no lo hemos analizado. O sea, sí habría que ver por dónde queda el óptimo, ¿no? Dentro de eso. Sí, o tal vez sabes si tu algoritmo no funciona para el 10% de los casos. Sí. Por decir cualquier cosa, no tiene mucho sentido. No, 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 pues no sabemos eso, realmente. Y no sé realmente cómo se podría analizar. ¿Qué es lo que se puede analizar? Bueno, sí, claro, porque... Bueno, ¿por qué? Porque... Son más eficientes que son muy... Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, que en realidad son como dos ramas de las matemáticas casi, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque no estamos interesados en aproximar, sino en encontrar algo exacto. Es por eso. Pero, pues, o sea, sí, para el número de independencia hay algoritmos de aproximación. Y para el de cada independencia, pues, se podrían hacer también, ¿no? Porque también puedes demostrar que esos algoritmos siempre encuentran un conjunto independiente que esté igual de cerca que usted. ¿Cómo? Porque también puedes calcular qué tan... Esos algoritmos dan buena aproximación, quiere decir que encuentran un número de independencia cercano al otro, al bueno. O sea, por lo que está tan cerquita del bueno que puede ser un tráfano que está en... No sé, tal vez... O sea, no de la cota... Ojo... No, es que... Ya no es como la... Los algoritmos que fueron... Que se ponían son casi una buena aproximación, ¿cierto? Sí, bueno, claro. O sea, no te va a dar nunca lo óptimo. Esto no te da lo óptimo. No te da lo óptimo. Seguro, o sea, a lo mejor en casos muy especiales sí. No sé, este... Qué proporciones... Qué proporciones gráficas, no lo sé. Seguro que no es una proporción muy grande. O sea, estamos encontrando una cota... Eh... Eh... Superior. Superior. Inferior. ¿Sí? Entonces, la pregunta es aquí a... Entonces, por eso te dicen, yo te encuentro un algoritmo, un conjunto independiente que es a lo más lamentable, ¿no?, del tamaño del, bueno, del mejor... Sí, 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 sí. Roberto, es lo que sacas con tu cuenta para acá. Bueno, no sé si hay un factor... Bueno, no sé qué tan buenos son los algoritmos, pero en general es el tipo, ¿no?, de resultados de nuestro algoritmo que dicen lo más... Eh... Cada... Cada vez... Sí, pues habría que analizar algunos aspectos. Sí, porque igual tiene un factor casi de dos para acá, grande, ¿no? Sí, es lo que tú sacas. Y si dices que saca la mitad, porque es todo... No, 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 no sé qué tan buenos son los algoritmos. Pero si es así, pues igual es que ya está dando lo mismo que está dando el algoritmo. La pregunta es si cuando mueves gráficas, la cota que da un... Pregunto así, ¿y la cota se mueve? O sea, cuando dice que se aproxima, depende de la gráfica, supongo. Entonces, la entrada de la gráfica es como mires... Sí, la entrada de la luz es una gráfica cualquiera y te encuentro con un dependiente que está muy cerca del máximo. Y muy rápido, ¿no?, polinomialmente, pero... Bueno, no se ve tan buena, no conozco la cantidad de la luz. Pero son algoritmos polinomiales y que ya vamos a encontrar con un dependiente muy cercano a lo último de la gráfica entrada. ¿El algoritmo este de qué complejidad es? Es el polinomial, o sea, en realidad donde está la parte más fuerte es en la partición del log, o sea, en términos de número de vértices es n cúbica, o es del log de n cúbica. Es la otra pregunta, que si parece que el cúbico de botella es esa para encontrar esa partición del log, si no hay algoritmos mejores, ¿cuál es el log? Pues, no, que yo sepa, no sé. ¿Alguna otra pregunta? El problema de los arregleses, igualmente, creo que han dicho mucho el trabajo en respecto a la máxima número de vértices, que es esencial en el número de vértices, en el plato, creo que se entiende muy bien, pero si tú planteas el problema en las dimensiones, entonces, en el plato, se tiene homos, taperos que son juntos, etcétera, ahí ese trabajo mismo es que no es mágico, y no lo podemos resolver, en el caso de un árbol, que llega hasta la esquina y sigue, y hay conjecturas al respecto, entonces esas, no sé, se me ocurre que puedes buscar esas cotas, ¿no?, que el número máximo de reinas y tableros de más dimensiones no se sabe, entonces me pregunto si estas cotas se dirán para atacar a una de estas conjeturas que no llevan mucho tiempo, bueno, o sea, seguramente las conjeturas buscan el número exacto, ¿no?, claro, pues sí, o sea, yo creo que está difícil, con estas cotas pues vas a encontrar una aproximación, pero tienen aproximaciones asintóticas, para cuando la dilución crece, puede ser, 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 perfecto, 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 con respecto a la pregunta del dictado que mencionaba el caso modular, lo que yo imaginé inmediatamente es si el tablero de ajedrez, la reina pudiera, si se sale por una lista, entra por la otra, se podría ser un tablero de ajedrez en el toro, ¿no?, sí, claro, hay todas las tareas, también hay cotas así, o se puede pensar en, pues, no me he adentrado a esas cosas, o sea, al, digo, he estado, estoy familiarizada más con el tablero de ajedrez común y corriente, de n por n, ya no más el toro y eso, ya no, pero sí sé que existen estas, este, generalizaciones y de hecho, bueno, el caso de las reinas también es un caso muy particular, que se puede pensar para, hay, por ejemplo, con los caballos o mezclando piezas, también es, es bonito, de eso hay un poco, y este, creo que es interesante, ¿alguna otra preguntita? Pues si no, muchas gracias de nuevo. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!